Si es cierto que comer frutas y vegetales es necesario para evitar visitas de emergencia al médico en otras palabras de mantener una buena salud a largo plazo sin embargo hay varias hierbas que pueden aportarnos una gran fuente nutricional para tener nuestra salud en últimas condiciones esto si mencionar que estas hierbas también le pueden dar un sabor único a nuestros platillos para así evitar el consumo de mucha sal y es por esta razón que deberías de poner mucha atención a estas hierbas que te voy a decir en este video programa y pues ya si tanto alargue pues vamos a ellas y la primera de ellas sería el orégano y pues a veces usado para hacer chile en polvo o ni presente en la cocina Tecmes esta hierba tiene, digo esta palabra correctamente, narigenina que puede tener propiedades anticancerígenas también tiene antioxidantes que puede tener efectos antidiabéticos el siguiente en esta lista es nada más nada menos que el romero y pues el romero no podría faltar en esta lista ya que los científicos han estudiado las propiedades anticancerígenas del romero ya por mucho tiempo y también es rico en polifenoles y pues crece muy fácilmente tanto en interiores como exteriores y en casi en cualquier tipo de clima es por esta razón que se puede cosechar las hojas puntiaguras y aguda de una pulgada de largo durante todo el año para hacer salsas y guisos el siguiente en esta lista sería la albahaca y pues si aún no la utilizas en tus recetas o en cualquier caso que la utilices pocas veces es muy importante o yo te recomendaría mejor dicho que la uses más frecuentemente ¿y esto por qué? pues esta maravillosa planta aromática entre otras cosas contiene minerales y vitaminas que ayuda a proteger la estructura celular también tiene enfermedades antiinflamatorias y es un apoyo para el funcionamiento cardiovascular por si fuera poco la albahaca también tiene un efecto antibacteriano puede ser muy importante que si puedes cultivarla en tu balcón y mantenerla fresca sería mejor para que así la puedas utilizar y así tener sus beneficios y el último en esta lista sería el eneldo el eneldo es conocido por sus semillas y sus hojas plumosas que a ambas se gustan para cocinar y pues el eneldo encierra muchas cosas más ya que en varias investigaciones se ha encontrado que el eneldo puede ayudar a personas con enfermedades cardíacas como por ejemplo a bajar la presión arterial y bueno mis amigos antes de terminar el video programa también les quiero decir otras hierbas más que puedes utilizar que son beneficios para nuestra salud y la primera sería el cilantro, la salpilla y por último el tomatillo y bueno mis amigos no tengo nada más que decir espero que este video les haya gustado y les haya encontrado informativo y solamente decir que Dios los bendiga y hasta la próxima